Amigos, amigas, os dejo con un videíto de última hora de Info Influencer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Irina Baiba y su ruptura con Gabriel Soto. Ha estado hablando últimamente Irina Baiba, primero en una entrevista, luego a su salida de aventurera en el fotocall, ya sabéis, los periodistas allí agolpados como 10 o 12 micrófonos distintos esperando para tener la última hora. Y ha hablado sobre una de las cosas que también le preocupa mucho a ella, el tema de las hijas de Gabriel Soto, si las maltrataba. ¿Vosotros pensáis eso? Yo creo que no, creo que las fotos hablan por sí solas, creo que han tenido una relación normal, como una chica nueva que viene a la familia, de hecho es bastante más joven que Gabriel Soto, y no se llevan tantos años de diferencia con la chica grande, pero bueno, en fin, yo creo que ha intentado ser, entre comillas, la madrastra del año, ¿no? Me imagino, ¿no? Como suele pasar en estos casos. Si os parece, ya sabéis que por el hecho de autor no lo podemos ver en grande, con ciertos programas hay problemas. Vamos conventaneando que han hablado sobre este asunto, sobre esta tertulia, han hecho una pequeña tertulia, y también vamos a escuchar las declaraciones de Irina Baiba negando o confirmando el maltrato. Vamos a ver. Este programa, ya saben, con el tema de Irina Baiba, porque si no vamos a soltarlo, ¿hasta cuándo, Rosario? Pues hasta que debes, no hay que hablar, hasta que debes. Nunca ya lo vamos a dejar. Me encanta que ya salió a hablar. Hombre, yo ya he dicho que hay para todo el verano, y aquí lo vamos a comentar, en InfoFluencer, en InfoFluencer, esta vamos a seguir comentando, y en Chime Latino TV. Ya, ya salió a hablar, bien lo que dice Irina. ¿Maltrataba Irina Baiba a las hijas de Gabriel Soto? Este jueves, previo a su presentación en Aventurera, la rusa reaccionó a la versión que apunta a que esa fue la gota que derramó el vaso en su hoy fallida relación. Irina Baiba, te lo pregunto con todo respeto, Irina, porque se habla de un maltrato hacia unas menores, se habla de que no hubo una boda religiosa. Pues mira, realmente no crean todo lo que se dice, hay siempre muchas versiones de la historia y como lo dije desde el principio, las mujeres desafortunadamente en la sociedad somos mucho más juzgadas. Aquí le tengo que dar toda la razón, es decir, la tercera en discordia siempre es la mujer, nunca es el hombre que comete el error de ser infiel, sino, no, tú es que te has cruzado en una familia, tú te has cruzado en una pareja, perdona, perdona, pero si ha sido él el que ha sido infiel, culparlo a él, ¿no? Y la verdad que en muchas ocasiones no entiendo por qué se es injusto con una mujer que, bueno, a lo mejor es que no sabemos, vosotros creéis que ya sea William Levy, ya sea Christian Nodal, Christian Nodal le habrá dicho a ella, no, no, yo llevo varios meses, a Ángela Aguilar me refiero, yo llevo varios meses ya sin estar con Casu bien, yo ya no estoy con ella, y a lo mejor todavía estaba con ella, pero claro, él quería llegar al fondo de la cuestión, me explico con ella, bueno, buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? No es cierto, para nada es así, yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellos. ¿Pero qué dice en torno a las declaraciones de Gabriel sobre que nunca hubo una voz espiritual entre ellos, sino que se trató de una simple sesión de fotos en su casa de Acapulco? Y en cuanto a la boda, mira, yo no puedo hablar por las acciones ni por las palabras de otras personas, lo único que sí te puedo decir es que fue un día único, fue un día mágico para mí y siempre se quedará en mi corazón. Y esto es lo que dijo acerca de la sospecha de que Gabriel le fue infiel con Cecilia Galeano, con quien comparte... A ver, yo creo que con Cecilia Galeano tiene algo, yo sé que siempre saben de su show, hablan juntos, hay un muy buen rollo, que es un amigo desde hace... pero él no ha negado en ningún momento que esté con ella, siempre ha dicho déjenme pasar la página, ni siquiera lo niega. Si tú a alguien la ves como una amiga y a ti te dicen, como una amiga o como un amigo, y te dicen que estás con él o con ella, es como hasta te molesta, ¿no? Porque es, no, no, yo no tendría nada con él o con ella, ¿no? Con lo cual yo entiendo que están juntos, pasan la noche juntos en la misma casa de ella. A ver, tontos no somos, ¿no? Dos más dos son cuatro, los dos solteros, sin compromiso, en fin, pues entiendo que sí hay algo entre ellos. Oye, y que no hay ningún problema. El problema es que se está rumoreando que quizás haya sido infiel Irina Baeva con Cecilia Galeano. Bueno, insisto, no es la tercera en discordia. Se llama Cecilia como se podía llamar de otra manera. Al final, aquí en tal caso de que haya sido infiel, sería Gabriel Soto. ...de la fama. Se habla de una infidelidad. Pues con respecto a eso, la verdad es que es una respuesta que no tengo y creo que ahora sí que no me compete a mí contestar esa pregunta. Paradójicamente, la obra por la que ha sido vapuleada le ha servido de terapia para transitar el duelo por la ruptura. Definitivamente es una gran bendición poder tener en estos momentos este soporte para mí que es aventurera. Inclusive en los bailes poder de verdad sanar porque es un movimiento, es movimiento de cuerpo, es energía corporal. Entonces para mí es muy bonito poder sacar lo que esté sintiendo en el momento. Total, yo creo que cuando uno lo está pasando mal en la vida y se enfoca en el trabajo, el trabajo y si sobre todo es un trabajo, ¿no? También que te gusta, como es el de ella. Pero bueno, yo creo que en cualquier trabajo, por duro que sea, te desinhibe un poco de lo que estás sintiendo, ¿no? Y te hace un poco sanar y curar las heridas. En el que esté, también poder transmitirlo a través de Elena y no solamente en las escenas actorales, porque definitivamente el personaje pasa por muchos momentos muy fuertes y también eso claro que sí ayuda. Pero híjole, el baile ha sido muy sanador en ese sentido. No ha sido nada fácil. Mis amigos, mi familia está 24-7 a mi lado. Mis, no, no están, pero está vía FaceTime, vía WhatsApp. Siempre están a mi lado. Mis amigos, que ellos saben quiénes son, que están ahí sin preguntar. Y dio por terminada la entrevista cuando escuchó el nombre de su ex, Alfredo Abundis, y de Víctor González Herrera, con quien... Es que los ex, el ex, perdón, y Herrera, que no tiene nada que ver en este asunto, que se la ha metido ahí con calzador, el ex se está aprovechando para hablar. O sea, me parece lastimoso. Quien se afirma que le fue infiel a Gabriel. Nada más dos cosas, dos cosas. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, les agradezco. Muchas, muchas gracias. Con imágenes de Jorge Castañeda paraventaneando a Alejandra Sánchez. Dardos, fili. Qué buena onda. Qué paradójico que el baile por el que ha sido criticado ahora resulta que le ha sido de terapia. Claro. Para sanar el dolor. Sí, no, no, pero vamos a ver. O sea, el trabajo siempre es una terapia. El trabajo reconforta, te desinhibe, dejas de pensar porque tienes que estar haciendo algo. Estás trabajando, tienes que hacer algo y te desinhibe. No piensas tanto en las preocupaciones que tienes. Pero fíjate, de terapia para ella, pero para el público ya ni la muela. Pues imagínate, tiene que ir a terapia el público luego. Debe de haber mucho público aquí, quiere ver a Irina. Entonces, al final de cuentas, le disculpa si baila o no baila tan bien. No lo sé. No, no, yo tampoco. Bueno, yo, si a mí yo fuera fan de Irina, yo la iría a ver por ella, no porque cómo mueve la cadera, al final de cuentas. Pero para ser fan de un artista es porque debe tener talento. Bueno, pero la tienes ganas de ver de cerca, la ves en el teatro. Pues aceptas todo. Sí, no, pero pagas un boleto por una interpretación. De acuerdo, en este caso estás haciendo un papel, un personaje que le debe bailar. Este programa de televisión. Bueno, mi gente, pues nada, no sé qué pensáis al respecto. Lo vamos a dejar por aquí. Yo no creo que haya maltratado a las hijas. Creo que cuando ha salido en alguna foto con las hijas, las hijas están muy entusiasmadas con ellas. Y yo creo que una imagen vale más que mil palabras y yo me quedo con eso, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.